¡Vamos! ¡Vamos! Y dice... Si yo fuera presidente, formaría un puente. ¡Voy! Si yo fuera presidente, formaría un puente. ¡Voy! Formaría un puente. ¡Voy! ¡Voy! De Coroico hasta allá. ¡Voy! De Coroico hasta allá. ¡Voy! 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 ¡Eso! 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 ¡Adiós! ¡La playa colombiana y ánima de ciudad! ¡Vamos a jugar! ¡Dice! ¡Si yo fuera presidente, formaría un puente! ¡Si yo fuera presidente, formaría un puente! ¡Formaría un puente, caray! ¡Eso coro hasta acá! ¡Formaría un puente, caray! ¡Eso coro hasta acá! ¡La playa colombiana! ¡Eso! 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 ¡Eso Nosotros somos de la ciudad. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Y que viva la comunidad pro boliviana. Gracias.